Se viene el fin de semana y qué mejor que ir al cine con buena data. 1. Se viene la de terror. Annabelle 3. Esta vez la muñeca poseída por los demonios está bajo control en una vitrina sagrada bajo llave para que no cause estragos. Pero, 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 Annabelle se despierta y su nuevo objetivo será la hija de 10 años de la familia Warren. ¡Qué miedo! Dirigida por Gary Doberman y las actuaciones de McKenna Grace y Patrick Wilson. 2. Lo que fuimos. Un drama dirigido por Elizabeth Chomko. Nos encontramos con la historia de Bridget que regresa a su casa a pedido de su hermano para ayudarlo a lidiar con la enfermedad de su madre y con la negación de su padre a dejar la vida que tenían juntos. Una peli para pensar y reflexionar. Hasta el próximo Buena Data. Espero tus comentarios. ¡Mieldito!